por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pésame dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un dios tan bueno y tan grande como tú antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado amén o virgen la más dolorosa del mundo después de tu hijo a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados como tú sufriste por los nuestros a fin de que crucificando mis pasiones y concupiscencias en la cruz de cristo llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida caminando en pos de mi señor y perseverando constantemente a tu lado o madre mía al pie de la cruz de tu hijo viva siempre y muera contigo redimido y santificado por la sangre preciosísima de nuestro redentor también te pido por tus dolores que oigas mi petición en esta novena y si conviene me la concedas amén entonces jesús dando un gran grito expiró el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo al verlo expirar así el centurión que estaba frente a él exclamó verdaderamente este hombre era hijo de dios había también ahí algunas mujeres que miraban de lejos entre ellas estaban maría magdalena maría la madre de santiago el menor y de josé y salomé que seguían a jesús y lo habían servido cuando estaba en galilea y muchas otras que habían subido con él a jerusalén o virgen dolorosa por el dolor que sufriste al recibir a tu hijo muerto y bajado de la cruz te suplico me alcances el perdón de mis culpas que fueron la causa de su muerte y que sus heridas se graben profundamente en mi memoria y mi corazón como testimonio de su amor para que le ame hasta la muerte amén junto a la cruz de su hijo la madre llorando se ve el dolor la ha crucificado el amor la tiene en pie quédate de pie de pie junto a jesús que tu hijo sigue en la cruz cruz del hecho de los enfermos de los niños sin un hogar cruz del extranjero en su patria del que sufre en soledad cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación cruz del abandono de amigos del olvido y de la traición cruz de la amenaza y del miedo la tortura y la cruz de la prisión cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué cruz de los enfermos del alma de los que perdieron la fe ruega por nosotros virgen de los dolores para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo padre de todo consuelo dios de infinita misericordia y bondad que nos diste a maría como madre y modelo de cristiano acrecienta nuestra fe fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos ni nada ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor ni quitarnos las ganas de vivir te presentamos nuestra oración por medio de jesucristo señor nuestro tu hijo e hijo de maría la virgen dolorosa él vive y reina contigo y el espíritu santo por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén sois y Gracias.